Bueno, dijimos que el taller no Que el taller... ¿Dónde quedó el remolque? En este taller no tiene para remolque ¡Vamos! ¡Moda! ¡Ay, Valdés! ¿Se dobla para donde se manda? Ahora está lleno de barro, ese es efecto, está buenísimo Ahora está lleno de nieve ¡Valá! ¡Vamos! Llepamos ¡Incidum! Bueno, eh... ¡Ah, permiso! Gracias. ¿Qué sería el cómodo de aluminio? Puede ser como la borda de las puertas. Ya huele el bar. ¿Qué es el cómodo de aluminio? 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 La rovalita. Esta vez no me engañe. Después se queda resatorado en ese lugar. Aunque se va a enganchar el semirremoto. Ya sabía, casi no tendrá el remolque. Ya sabía, ya sabía. No te puedo creer que agarra todo menos esto. Vamos, en serio. Es un chiste. No pueden ser tan hijos de su madre. Porque si estoy al lado... ¿Por qué a todo allá me puedo agarrar y acá no? No. No, de fértil. 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 Ahí vamos. Ay, cierto Viste, no, 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 por encima ¿Vos? Me hiciste perder un montón de tiempo Vamos Caraca Ah, no Ah, eso se hizo de noche, mira Ay, ay, ay Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo fácil Primero mi tritiempo Suponía que era algo fácil No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué pasa? Y así es como se ven Eso por andar dejando todo por todos lados Y así es como se ven Bueno, creo que no me quedó ninguno más, ¿no? No ¿Qué me quedó? Negocios sucios Ok Bueno Oh, mirá Sí que he juntado dinero ¡Wow! Con unos remolquitos nomás Y eso que tengo en varios mapas Me parece Por las dos vamos a retener En Taimir ¿Qué hay? Un montón de plata, ¿eh? En Cantera Acá En Tierras Inundadas Otro montón de plata Con razón En Fisura Otro montón de plata Claro Otro montón Claro Sería Millonario En Alaska Acá Mirá Así en todo Me parece Mirá Bueno Nos estamos viendo Bueno